Voy a cantar el corrido que le compuse a Fidel Ya de este mundo se ha ido y a muchos les va a doler A hermanos, padres y amigos, sus hijos y su mujer Era un hombre muy alegre, valiente a carta naval Le encantaban las mujeres, lo supieron siempre amar Y fue una persona noble, un hombre muy natural Esa canción del contrato la pedía mucho el señor La misma y los viejitos, le alegraba el corazón Que le toqué las tres ríos, el caballo bailador Cruzando cerros y arroyos le gustaba esta canción El corrido, el centenario lo llenaban de emoción Pues con él se comparaba allá en su imaginación Era un doce de diciembre, la banda tres ríos tocaba El día de la Santa Virgen con su pueblo festejaba No imaginaba Fidel, que su muerte se acercaba Un catorce de diciembre, Fidel y Javier salieron Del pueblo, el seguro de tres, una emboscada sufrieron Les tían varios balazos cerca del rancho muñero Lo recuerdan sus amigos, hijos y esposa también Sus padres y sus hermanos, lo recuerdan siempre a él Nació en el seguro de Ures y ahí descansa Fidel Música Música